La estrella de Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, no tiene problemas para dar su opinión sobre asuntos importantes. Esta inclinación por la honestidad podría explicar el duro mensaje que la actriz envió a los protestantes contra las órdenes de quedarse en casa durante la pandemia de coronavirus. Aunque el impacto exacto de la pandemia todavía es incierto en este momento, una cantidad asombrosa de personas ha estado expuesta al virus, y lamentablemente hay muchas muertes a causa de esta enfermedad o de complicaciones relacionadas. Por eso se pide a las personas que se aíslen hasta que la situación esté bajo control, ya que quedarse en casa ayudará a prevenir la propagación del virus. Pese a que muchos expertos creen que el distanciamiento social es la mejor defensa contra este virus potencialmente mortal, algunas personas sostienen que las órdenes de permanecer en casa son presuntamente inconstitucionales, y han salido a las calles para expresar su descontento. Claro, estos mini-movimientos tal vez sean falsos, o presentados como movimientos de base que en realidad están enmascarando, en este caso, el patrocinio de la derecha política estadounidense, como señaló The Guardian. Pero eso no los hace menos peligrosos, y ya sea que Pompeo conociera o no el origen político de estas protestas, no se contuvo. Compartió sus pensamientos sinceros a través de Twitter en respuesta a un artículo de Los Ángeles Times que detallaba las acciones de los manifestantes en California. Ella tuiteó, "'Ellos solo piensan en ellos mismos. Así que, si uno de ellos se enferma, tendrá que contentarse con quedarse en su casa y cuidar de sí mismos. No deberían tener derecho a pedirle ayuda a las mismas personas que están criticando al ondear sus banderas.'" La actriz señaló que a la gente se le pide que se quede en casa por muy buenas razones. Una de ellas es evitar que la enfermedad se propague al personal del hospital. "'Tienes todos los días pensando, ¿me voy a salir muy enfermo? ¿me voy a recuperar? ¿me voy a ser una de esas personas jóvenes que, por cualquier razón, se deshacen?" Explicó cómo el distanciamiento social ayuda a los hospitales a no sobrecargarse en tiempos difíciles. Y aunque Pompeo ciertamente dejó claro su punto, no se contentó con sólo eso. Y a pesar de que Grey's Anatomy no siempre es médicamente exacta, Pompeo anima a la gente a escuchar a expertos y no a personalidades famosas de la televisión cuando se trata de consejos serios, lo cual fue una respuesta a ciertos doctores famosos y sus consejos. Esos famosos doctores de TV, diciendo una estupidez tras otra, deberían callarse y volver a sentarse en el sofá de la sala de estar de los campos de golf donde viven. Añadió que está cansada de viejos tontos desconectados del mundo real. Vaya, nos encanta el carácter de la actriz, pero que no daríamos por una de esas famosas charlas de Meredith Grey ahora mismo. De todos modos, Pompeo probablemente se refería a figuras como Dr. Phil o Dr. Oz en su tweet. Este último se enfrentó a una dura crítica durante una entrevista en abril del 2020 con Sean Hannity de Fox News. Abogó por la reapertura de las escuelas en todo el país, argumentando que esta medida puede que sólo nos cueste entre el 2 y el 3 por ciento en términos de mortalidad total, según The New York Times. Pronto se desdijo y ofreció disculpas. En cuanto a Dr. Phil, que tampoco es médico, también provocó fuertes reacciones cuando le dijo a Fox News, También se disculpó, pero los esfuerzos de ambos hombres no apaciguaron a Pompeo ni a un gran número de usuarios en Twitter. Pompeo no fue la única en compartir sus sentimientos sobre los manifestantes contra la cuarentena y los médicos de la televisión. Después de que la estrella utilizara Twitter para expresar sus opiniones sobre esto, sus seguidores respondieron rápidamente. En cuanto a los que se opusieron a la orden de aislamiento, un usuario tuiteó, No sé cómo hay gente que hace este tipo de protesta. Es demasiado irracional. Otro fan agradeció a la actriz y compartió su conexión personal con los profesionales médicos, escribiendo, Mi hija es doctora en Jackson en Miami, y mi hijo es doctora en Mount Sinai en Nueva York. Me preocupo por ellos a cada momento. Ellos no pidieron ser parte de esta pandemia, pero están haciendo su parte, y quedarse en casa es el papel de los trabajadores no esenciales. En cuanto a los doctores de TV, como Pompeo se refirió a ellos, también fueron atacados. Un usuario tuiteó, O.M.G. El Dr. Oz y el Dr. Phil han acabado con la última pizca de mi paciencia, ahora que los manifestantes están demandando independencia como si no la tuviéramos. No acostumbramos a intervenir en temas tan complejos, pero realmente estamos de acuerdo. Después de todo, poner en riesgo la vida de otras personas no es un tema político, es una cuestión humana. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.